De los rengos y los tuertos, del bajo fondo del puerto, ella anduvo enamorada. Su cuerpo es de los errantes, vagabundos y emigrantes, de los que no tienen nada. Se entregaba desde niña, en garajes o cantinas, tras la pileta en el monte. Reina de los prisioneros, las locas, los porvioceros, los gurises del asilo. A menudo a su cuidado, hay viejitos exalciados, y viudas sin porvenir. Es buena como son pocas, por eso la ciudad toda, repitiendo ha de seguir. Dígale tierra a Jenny, dígale tierra a Jenny, ella está para aguantar, ella está para escupir. Se entrega no importa a quien, maldita Jenny. Un día surgió brillante, entre las nubes fluctuante, un enorme zeppelin. Se paró en los edificios, abrió unos mil orificios, con mil cañones así. La ciudad toda espantada, se quedó paralizada, casi se volvió jalea. Más del zeppelin gigante, descendió el comandante, diciendo, cambié de idea. Cuando vine a esta ciudad, tanto horror y iniquidad, resolví hacerlas flotar. Más puedo evitar el drama, si es que aquella hermosa dama, de noche se entrega a mí. Esa es la verdad, Jenny, más no puede ser Jenny, esta está para aguantar, esta está para escupir. Se entrega no importa a quien, maldita Jenny. Sin que se lo propusiera, de tan ingenua y sincera, cautivó al forastero. El guerrero tan vistoso, tan temido y poderoso, quedó de ella prisionero. Ocurre que la docella, y eso era secreto de ella, tenía también sus caprichos. Y a darse a hombre tan noble, tan oliendo a brillo y cobre, prefería amar los bichos. Al oír tal herejía, la ciudad en romería, su mano vino a besar. El prefecto de rodillas, el obispo a hurtadillas, el banquero y su millar. Anda con el de Geni, anda con el de Geni, la que nos puede salvar, la que nos va a revivir. Si entrega no importa a quien, bendita Geni. Fueron tantos los pedidos, tan sinceros, tan sentidos, que ella dominó su asco. Esa noche lancinante, entregóse a tal amante, como quien se da al verdugo. Tanta suciedad de liso, arreglándose de vicio, hasta quedarse saciado. Y no bien amanecía, partió en una lube fría, con su cepelín glateado. Con un suspiro aliviado, ella se acostó de lado, y trató de sonreír. Más luego al rayar el día, la ciudad en gritería, ya no la dejó dormir. Tírenle piedra Geni, tírenle piedra Geni, ella está para aguantar, ella está para escupir. Si entrega no importa a quien, maldita Geni.